¡Qué detallazo! Para mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los trones y demás Cuernos del diablo, cuanto a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre te cuida y mi gorrita te le va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Y con el corrido del ángel azul Adiós le pido perdón Por los pecados Pero si es esto Por los pecados Por los pecados Por los pecados Polvo y Sazul Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamoro al dinero quiero un ciego y quiero más Un cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven, verguesa para el polvo traficar Dios siempre me fue de mi gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me venga de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Lulú, Lulú Lulú, Lulú, Lulú Anything you say or do, Lulú Anything you say or do, Lulú Anything you'd ever say Sleep out on the payment, babe We can split this single payment, babe We can do whatever it takes to Takes two to come on down Started off like a bit of fun But I'm still wasting here with you Lulú, Lulú Lulú, Lulú Lulú, Lulú Lulú, Lulú Friend me up and got me believing in you somehow Lulú, Lulú Lulú, Lulú Lulú, Lulú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video